Depravación Depravación, sustancia ilegal Tiendas de moda, bares de amor Agitación, duda de tal Como un sonámbulo por la ciudad Arden las luces de una ambulancia Que habrá tan malo, que está tan malo Quema el deseo de esa realidad Bailando en la noche, rituales urbanos No, 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 todos No, 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 noctámbulos No, no, noctámbulos No, 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 noctámbulos No digas que no te lo apreté Tú busca el sol Y el amor En la noche Excitación, lucha en verdad Gimnasios abiertos, bares cerrados Tiempo de ayer Mi juventud Fechas marcadas En un calendario Arden las luces De una ambulancia Que habrá tomado Que está tan malo Quema el deseo de socializar Bailando en las calles, rituales urbanos No, 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 noctámbulos No, 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 no No, 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 no us No digas que no te, no te lo apreté Tú busca el sol Yo el amor En la noche Noctángulos Noctángulos